Bien muchachos vamos con esta información que me han estado comentando bastante y pues más o menos darle la explicación En fin, recuerden suscribirse también para cuando salga para su teléfono se enteren y la puedan descargar e instalar la nueva versión Mi Mi 13 Que ya poco a poco nos irá llegando a todos Pero bueno, el día de hoy tenemos nuevas actualizaciones, el Mi 10T y el 10T Pro en su versión de Europa Recibe la versión 13.0.7 con Android 12, es una nueva versión, está en Mi 10 Lite Global, estable, 13.0.3 Igual, este ya es listo para instalar Por si por ahí alguien tiene uno de estos modelos, pero aquí lo más importante que me mencionaron en algunos comentarios Es que dicen que el Redmi Note 9, el Redmi 9T y el 9 Power ya comienzan a recibir la versión MIUI 13 con Android 12 pero en la versión china Y bueno, también quería explicarles que modelos son exactos porque muchos pensarán que el Redmi Note 9 4G es el Redmi Note 9 global El que, bueno, creo que pondré por ahí una imagen, ya saben, el global de la familia Redmi Note 9, ¿no? Pero que yo sepa, el Redmi Note 9 de, bueno, en su versión china se le conoce como Redmi 10X, si no mal recuerdo Y este Redmi Note 9 4G viene siendo como una versión del Redmi 9T global No es el que todos piensan que es la versión global Les digo, le pondré la imagen o en la miniatura Y el Redmi 9T pues sí vendría siendo el 9T, ¿no? el 9T que tiene su versión china Y el 9 Power, por lo general creo que estos son casi los mismos modelos con diferente nombre Y es por eso que están como los tres ya con esta versión Pero en sí, sí tiene la nueva versión ya MIUI 13 con Android 12 en su versión de china Pero solo se puede instalar por recovery De hecho tengo un familiar que tiene el Redmi 9T Y bueno, si tuviera un recovery pues ya podría instalar la nueva versión MIUI 13 con Android 12 Entonces bastante importante para los que me mencionaban No es el Redmi Note 9 global que pues la mayoría conoce Pero muy atentos porque con esto nos da la señal de que ya está bastante cerca Y probablemente ya se anuncie en su versión global Tanto el Redmi Note 9 y el Redmi 9 global Entonces pues bueno Y pues nada, ahora sí nada más que decir Sería todo, esta actualización les digo ya está Pero solo se puede instalar por recovery Espero les haya gustado Si tienen este dispositivo coméntame Que muy pronto ya tendrás esta nueva actualización Es todo, adiós